Soy pequeño fuerte Si estoy con el Señor Soy un gran gigante Porque tengo su amor Soy pequeño fuerte Si estoy con el Señor Soy un gran gigante Porque tengo su amor Y si tropiezo Él me levanta Y cuando rezo Me abrazo Somos amigos Él y yo Un solo corazón Soy pequeño fuerte Si estoy con el Señor Soy un gran gigante Porque tengo su amor Soy pequeño fuerte Si estoy con el Señor Soy un gran gigante Porque tengo su amor Y si tropiezo Él me levanta Y cuando rezo Me abrazo Somos amigos Él y yo Un solo corazón Y yo Música Gracias por ver el video.